Muy buenas amigos patriotas de PatriaNTV, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a explicar un poco qué está pasando en España. Sobre todo este vídeo está centrado tanto para la gente de España, que bueno, supongo que ya todos sabréis lo que está pasando, pero también para la gente de fuera, para la gente que no sigue en Latinoamérica, gente que no sea ni de España ni de Latinoamérica, pero que sepa en español. Pues bueno, esto está un poco centrado, este vídeo, para ellos también. Como sabréis, en PatriaNTV hemos sido muy activos, ¿vale? Hemos ido a tantas manifestaciones aquí en Valladolid como en Madrid. Así que bueno, vamos a explicar un poco qué ha pasado. Como sabréis, España actualmente tiene a un dictador como presidente, por así decirlo, ¿vale? Llamado Pedro Sánchez. Bueno, pues este personaje, este dictador, dio un golpe de estado vendiendo a España a sus enemigos, es decir, a los independentistas vascos, catalanes y gallegos. Sobre todo en este vídeo nos vamos a centrar y el por qué ha pasado ha sido sobre todo por el tema de los catalanes. De Carlos Puigdemont, ¿vale? Le llamo Carlos porque, bueno, me apetece. En realidad se llamaría Carlos, pero bueno, lo vamos a llamar Carlos, para los amigos. Pues este hombre, como sabréis, amigos, que bueno, como sabréis, obviamente, es broma. En fin. Quien me conoce ya sabe mi opinión sobre ese personaje. Pues ese hombre, allá por el 2017, dio un golpe de estado contra la nación española en el cual, pues, declaró, hizo un referéndum ilegal y declaró la independencia de Cataluña. Cataluña, para el que no lo sepa, es una región, ¿vale? Una comunidad autónoma de España. Lo mismo que es Castilla y León o Madrid, por ejemplo. El caso es que este hombre, al saber que estaba dando un golpe de estado, ¿vale? Era un delito, huyó en el maletero de un coche a Bruselas, a Bélgica. Ahora mismo está en Waterloo. El caso es que, muy cerquita de Bruselas. El caso es que otros más también huyeron a Suiza, si no mal recuerdo, al norte por Inglaterra o por ahí, también huyeron porque iban a ser procesados por la ley. Algunos se quedaron, como Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que, oye, al menos él se quedó y cumplió su condena hasta que luego, pues, le sacaron de la cárcel. El caso es que, para pactar Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, con Puigdemont, el partido de Puigdemont es Junts per Cataluña, y el partido de Junqueras, Esquerra Republicana de Cataluña, que son los dos que han sacado escaños en las actuales elecciones que ha habido en verano, en julio del 2023. El caso es que, para pactar, las condiciones, pues, fueron darles la amnistía, que la amnistía, para el que no lo sepa, es que todos los delitos que hubo a partir del 2017 del golpe de Estado, e incluso hasta creo que se ha incluido unos años anteriores, pues, no tendrían validez. Es decir, que sería como si no hubiera pasado nada. Esto incluye también a bandas terroristas como Tsunami Democratic o alguna de esas que perpetraron ataques, por ejemplo, al aeropuerto, un arma de El Prat. El aeropuerto de El Prat es el aeropuerto de Barcelona. Pues allí quemaron contenedores, quemaron policías, etcétera, etcétera. En todos estos días, que fueron al final muy sucesivos, pues, han sido declarado una organización terrorista. Pues bueno, ya ese efecto no tendría validez, aparte de amnistiar a toda esta gentuza que ha habido, ¿vale? Eso es lo que ha pasado. Aparte también de darles los rodalíes, vamos, los rodales, los trenes a Cataluña, que sería curioso saber qué pensaría un extremeño del PSOE que allí, pues, no tiene nadie. Pero bueno, eso ya, oye, el socialista extremeño, pues, me lo tendría que responder. ¿Qué piensa de esto? Aparte, también se les perdonaría a Cataluña una deuda, la cual la pagaríamos entre todos los españoles, ¿vale? Aquí ya violas un principio muy importante, que es el de la igualdad entre todos los españoles, al final. Pero bueno, ellos mismos sabrán. El caso es que, obviamente, el votante socialista, pues, la gran mayoría está a favor. Pero los que no estamos a favor decidimos manifestarnos, ¿vale? Siempre de forma pacífica. No digo que no haya habido gente que la haya liado. Obviamente, al final, en todos los sitios hay gente que la lía. También hay que decirlo. Esa gente que la lía muchas veces han sido policías infiltrados para que hubiera bulla, para que pudieran cargar los policías y así disuadir la manifestación. Eso mismo pasó en Valladolid. Pillamos a un pavo que había estado, que era secreta. Cuando fui a Ferraz, también. Pavos infiltrados para intentar crear bulla. Decir a la gente que si habría que acercar al congreso, que si habría que hacer quiz cosas. Para crear bulla, para tirar cosas, tal cual. Y que pudieran cargar a los policías, ¿vale? También hay que decir que también gente de izquierdas, el periodista Vito Quiles, les veló a uno que era de extrema izquierda, el cual tenía puesto Antifa y todas estas cosas. Y estuvo en un video grabado en la manifestación de Ferraz y dijo, a ver si M lo que sigue o reviento a un policía y hay suerte, ¿vale? Que recordemos, estos policías están defendiendo a esa gente, a esa gentuza. Y desprotegiendo a los que el 1 de octubre les defendimos. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que también se vio un votante socialista. Se infiltró en una manifestación los primeros días. Y gritó algo así como, viva Franco, arriba Franco, arriba España, ¿vale? El caso es que, justo qué casualidad, que al lado de él había una televisión. Si mal no recuerdo, esa televisión era La Sexta. La Sexta para los amigos también. Un medio de extrema izquierda, aquí en España. Y que, pues, bueno, pues que obviamente lo grabó y dijo, ha habido cánticos así. Que también te digo que cada uno puede ir, lo hemos subido en un video, cada uno puede ir con el cántico que le dé la gana, ¿vale? Cada uno puede tener la ideología que quiera, siempre y cuando se respete, siempre y cuando sean de forma pacífica. Pero si una persona va a una manifestación, me da lo mismo con una bandera de España, de los tercios, con el águila, es que me da lo mismo. Mientras vaya de forma pacífica, mientras lo único que quiera es protestar, ¿vale? Yo para mí, puede estar perfectamente. Al final, desde Patria en TV siempre lo decimos, respetamos todo tipo de ideologías. Yo, personalmente, pues no comparto la ideología franquista. Pero yo respeto a la gente que lo haga, mientras, siempre y cuando lo haga de forma pacífica y defiendo a España. Ahora bien, yo, ya lo sabréis los de Patria en TV, yo, por ejemplo, soy en lo social conservador, muy conservador, y en lo económico soy liberal. Eso no cuadra con la ideología franquista. Pero bueno, yo sí que respeto a la gente. También te digo, si viene una persona de izquierdas, ¿vale? El PSOE, incluso hasta fíjate lo que te digo, de sumar, del Frente Obrero, me da lo mismo una persona de izquierdas que venga a protestar. No hace falta que lo repita de forma pacífica y todo eso. Pero que venga a defender España, yo para mí también son bienvenidos. O sea, esto ya no va... En estas manifestaciones hay que decir que no van de ideologías, ¿vale? Va de o Sánchez o España. No hay más. Según fueron pasando los días, se creó un movimiento llamado Noviembre Nacional, ¿vale? Este movimiento, aparte de... Empezó también como protesta contra Sánchez, contra los pactos de gobierno por el tema de la amnistía, también por un futuro referéndum, un referéndum que solamente quieren hacer en Cataluña, que ya de por sí el referéndum sería ilegal, ¿vale? Pero quieren hacerlo también porque quieren darles la independencia de Cataluña. Al final, Pedro Sánchez vendería a su madre con tal de seguir en el poder. Pues al principio, sí que es verdad que se creó este movimiento para protestar por ello. Pero poco a poco, en vistas de los acontecimientos que están sucediendo tanto en España como en Europa, se llegó... Fue un movimiento que iba a más. También iba a protestar por el multiculturalismo que está sufriendo Europa. En España, salió el dato que en este 2023 han llegado más de 50.000 inmigrantes, la mayoría de ellos ilegales. Desde Patriot TV siempre lo decimos, nosotros no estamos en contra de la inmigración. Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal porque su mismo nombre lo dice, ilegal. Ya está. No hay más que decir. Es algo ilegal, con lo cual hay que combatirlo. Nosotros, si una persona viene de forma legal, que venga a trabajar, que se integre en la cultura de aquí, que aprenda el idioma, yo por mí, genial. O sea, yo no tengo ningún problema. Es más, a mí eso es bueno para España. Que vengan a trabajar y de forma ordenada, legal y que se adapten aquí. A mí eso me parece bien. Ahora bien, lo que no me parece bien es que alguien venga e intente imponer su cultura, que vengan y se intenten imponer sus ideologías. Eso no. Que vengan de forma ilegal. Porque recordemos, si vienen de forma ilegal, tú no sabes quién viene. No sabes si viene, pongo un ejemplo, María Teresa de Calcuta o si viene Osama Bin Laden. No lo sabes. Por eso es tan importante el control de fronteras. Y actualmente, las fronteras en España están siendo atacadas. Porque eso es un ataque. ¿Vale? Están siendo atacadas por gente en edad militar o en edad de trabajar, pero que vienen con intenciones que no son buenas. Y luego, claro, a esas personas tienes que darlas de comer, tienes que darlas un cobijo. Al final, todo eso viene de los impuestos a los españoles. Y recordemos que es que vienen de forma ilegal, no de forma legal. Con lo cual, al final se ha visto por qué el noviembre nacional también está para defender eso. Están sucediendo ahora, se han unido el pueblo irlandés, el pueblo italiano también se unió, el pueblo francés. Recordemos que en Francia allí la inmigración ilegal es todavía mayor. Y allí ha habido un ataque antiblanco. Un joven llamado Tomás de 16 años, perdón si el nombre de Tomás no lo he pronunciado bien por el tema de francés o Tomás o algo así sería. Pues el caso es que murió asesinado porque un grupo de gente anti-blanca entró con cuchillos y empezaron a cuchillar a la gente en una fiesta con el fatal desenlace de que le asesinaron. Y ahora mismo muchos patriotas nacionalistas franceses están saliendo a la calle. Sobre todo en Lyon. Hace poco estuve yo allí en Lyon. Y han salido a la calle para protestar por este suceso. En Irlanda también un inmigrante de origen tunecino también se puso a cuchillar a gente a bebés. Se pusieron a cuchillar. El luchador famoso Conor McGregor de MMA puso unos tweets en los cuales también denunciaba a esto. El multiculturalismo es lo que ha hecho. La diferencia es que allí la diferencia en este caso es que esa gente no se ha adaptado. Con lo cual muchos estaban también en situación irregular como lo del atentado en Bruselas. Con lo cual a esta gente es a la que habría que echar. ¿Vale? Esta gente que no se ha adaptado esta gente que intenta imponer su cultura esta gente que intenta imponer la ley del más fuerte no. Vivimos en Europa estibilizada. Con lo cual este tipo de personas no entran. No caben en nuestra sociedad. Nosotros queremos a gente que se integre, que venga a trabajar. No a gente que venga a cuchillar, no a gente que venga a robar, no a gente que venga a asesinar. Y al final han estado uniendo diversos países al noviembre nacional. El noviembre nacional también defiende que Europa es cristiana. ¿Vale? Y aquí vengo a abrir también otro melón ¿Vale? En el cual en los últimos días han detenido, han multado a gente por rezar el rosario antes de las manifestaciones en Ferraz y en diferentes partes de España. Lo cual cuando me dice alguien no, ¿cómo puedes decir que vivís en una dictadura si podéis votar? Lo expliqué en un vídeo. Vivimos en una dictadura camuflada de democracia. ¿Vale? Porque sí, podemos votar, está claro, podemos creer en calle pero no podemos rezar en la calle, parece ser. Eso a mí me parece un poco dictatorial, la verdad. También estaría bien que llegados en un momento como ha habido casos, ha habido imágenes de gente de culturas que ya todo el mundo sabemos que se han puesto a rezar en la calle cortando vías, cortando calles, etcétera, etcétera. Vale, me parece, me resultaría, me gustaría saber, me lo he dicho, si también a ellos les van a detener o van a decir no, no podemos hacer nada. Muchos me dicen no, pero España es un país laico. Sí, efectivamente, España es un país laico como tal. En términos técnicos, sí, es un país laico. Pero todo el mundo sabe que las mayores hazañas de España se han hecho bajo la cruz cristiana. Las mayores hazañas de España fueron la evangelización de América, hagámoslo como queráis, la conquista de América, que tampoco fue conquista como tal, porque luego fueron reinatos, es decir, fueron comunidades autónomas de España. En efectos prácticos, un castellano leonés o un manchego era igual que una persona de México, de Argentina o de Chile. Pero bueno, también bajo la cruz cristiana se hizo la reconquista de España contra los musulmanes. Bajo la cruz cristiana también fueron los tercios, el milagro de Empel, que ya lo hemos explicado en algún vídeo de historia. Así que al final me resulta curioso porque la gente dice no, España no es cristiana. No, no, España es cristiana. aunque no sea la religión oficial, pero todo el mundo sabe que España es cristiana. Las mayores hazañas se han hecho bajo la cruz cristiana. Con lo cual, no queremos que vengan gente a intentar imponer su religión. ¿Vale? Y es así. Estos son básicamente un poco lo que ha estado sucediendo. También quiero abrir un paréntesis también en las desproporcionadas cargas policiales que ha habido. Gasearon a gente, ¿vale? En las cuales había niños, había ancianos. Famoso fue el nombre de, bueno, el señor este que dijo España despertado hijos de puta. También ha habido pelotas, ataque con pelotas de goma. Ha habido, se empezó a rular por la red un vídeo bastante famoso, bueno, se ha vuelto un poco famoso, en el cual una señora está herida, tumbada en el suelo, y la gente intenta ayudarla y les dicen a los policías que paren y mientras tanto se escuchan a los policías disparar las pelotas de goma. También pues eso, se les ha visto gaseando, se les ha visto aporreando a gente por el simple hecho de llevar una bandera de España. Todo esto lo habéis visto en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter e Instagram que son los que menos censuran. Y claro, estas imágenes pues son un poquito fuertes para TikTok o para YouTube. Y bueno, pues esto es lo único que se ha visto. Yo tengo que decir que también es verdad, no todos los policías son iguales, al final muchos, bueno, todos responden a las órdenes de Marlaska y de otro pavo que ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, se difundió también la imagen. Si podemos lo dejaremos en los comentarios, vamos, en los comentarios o aquí mismo debajo del vídeo cuando lo editemos este vídeo. Y bueno, también es verdad que a ti te pueden dar la orden, pero tú puedes elegir aceptarla o no, acatarla o no, eso sí. También hay que decir que no todos los policías han hecho estas cosas. en la mayoría de las manifestaciones en las cuales he asistido en Valladolid, los policías lo único que han hecho ha sido controlar por si pasaba algo, con lo cual ahí, pues bueno, ahí se han cortado bien, la verdad. Yo la vez que estuve enferrado, no sé si cargaron, creo que sí, porque luego sí que vi imágenes. Yo tengo que decir que me fui antes de que cargaran. Sí que es verdad que ya se estaban poniendo las armaduras, bueno, las armaduras, las protecciones, los escudos y tal, con lo cual luego sí que vi imágenes de detenciones así que eso como que sí que atacaron. Pero bueno, tampoco puedo decir porque ya digo que me fui justo en los momentos anteriores. Así que bueno, pero básicamente también porque al final yo que no estaba haciendo nada, lo único que estaba era manifestándome de forma pacífica. Yo no quería que a mí me pasara algo sin haber hecho nada, ¿sabes? Tengo que decir que en lo que yo estuve no hubo ningún acto violento, no hubo, no tiraron nada, veías a la prensa con cascos que decías ¿pero qué pintas aquí? pero bueno, así son las cosas. Y básicamente esto, queríamos hacer un vídeo largo sobre esto, queríamos explicarlo bien. He tocado ya un poquito todos los temas, tanto qué significa el noviembre nacional, NN, cuando veáis el símbolo NN y una cruz cristiana ya sabréis lo que significa, sobre todo para la gente que no sabe España. Y así un poco todo. También un último apunte que bueno, como estos vídeos al final son sin pausas porque desde Patriarante V nos gusta lo natural al final, nos gusta hacer el vídeo del tirón, pues quiero decir que esta reflexión la hice y la pensé y digo esta tengo que hacerla. al final la gente que me dice pero pobrecillos los inmigrantes ilegales que no digo que alguno haya sufrido muchísimo, está claro, hay algunos que sí y hay otros que no, pero al final hay que poner un límite. Y quiero hacer una pequeña reflexión. El pavo del... murieron, creo que fueron dos suecos en el atentado en Bruselas y el pavo que perpetró estos atentados era de tunecino si no mal recuerdo y que estaba en situación irregular e ilegal que es lo mismo en Bruselas en Bélgica y que llevaba así tres, cuatro años creo desde el 2019 si no mal recuerdo si mal no recuerdo. Entonces esta persona ¿vale? debería de haber estado primero detenida porque creo que tenía había cometido bastantes delitos en otros países pero bueno como mínimo fuera de Bélgica. Si esa persona hubiera estado fuera de Bélgica no hubieran muerto estas dos personas suecas. Con lo cual esto lleva a la pequeña reflexión de que si de un millón fijaos lo que os digo si de un millón de inmigrantes ilegales que viene pongamos España Europa me da lo mismo España con que uno ya cometa un delito ya solo por ese uno habría que cerrar todas las fronteras ¿por qué? aunque suene al final muy mal el ser humano es así es egoísta eso está claro y al final tú siempre miras por ti mismo y por los tuyos por tu familia por tus amigos yo tengo la suerte de que toda mi familia todos mis amigos dentro de lo que cabe pues no tienen las penurias que obviamente tiene una persona que a lo mejor está en los países de los que procede la inmigración ilegal con lo cual al final no me veo en esa situación pero sí que a lo mejor esa persona que viene comete un atentado aquí en España o en Europa y la persona a la cual le puede afectar ese atentado ya sea en forma de lesión ya sea en forma de asesinato sí que puede ser un familiar mío o un amigo mío con lo cual si cerrando completamente la frontera y haciendo una inmigración ilegal cero que es lo que pedimos Patria TV conseguimos que a ese familiar que a ese amigo no le pase nada entonces están bien cerradas las fronteras y yo siempre voy a apoyar el cerrarlas si gracias a eso no se va a cometer aunque sea un solo atentado de un millón de personas que hay pero sé que mi familia sé que mis amigos en ese sentido no les va a pasar nada ni a mí tampoco con lo cual es mi forma de verlo al final el ser humano es así y el que diga que no que no tal de buenismo así te lo digo o sea ya lo siento pero es así después de este pequeño apunte vamos a cortar ya el vídeo llevamos casi 25 minutajos pero yo creo que era un vídeo importante resume un poco lo que ha pasado en todo este mes todas las manifestaciones que ha habido también engloba un poco de octubre pero bueno quería explicaroslo desde Patreon hemos estado muy activos hemos subido miles de vídeos así que nada yo creo que ha sido un vídeo que era importante hacer así que muchísimas gracias a los que habéis estado hasta el final ayudáis un montón darle like suscribíos activar notificaciones para no perderos nada que ya parezco un youtuber profesional y nada mis patriotas un saludo a todos y como siempre decimos en Patreon CV viva España vale una cosa que se me ha olvidado decir antes es que actualmente hay gente que lleva la bandera de España con el escudo recortado vale eso es porque en España en la derecha española hay gente que está a favor de la monarquía y de la república vale no de la república de la bandera descolor y de la desamorada no de la primera república o de una república sin escudo es decir con la bandera de España sin escudo ni nada o con la bandera de España y el escudo antiguo de la primera república por ejemplo pero sin la corona vale porque ahora mismo hay más gente que se está volviendo republicana dentro de la derecha pues porque echan culpas al rey de que no está haciendo nada con lo cual la gente está pensando en si el rey si estamos manteniendo a un rey que lo único que hace es ir a actos dar medallitas pues ¿para qué voy a mantenerlo? si verdaderamente el rey lo que se supone que tiene que estar es para preservar la unidad de España para defender la unidad de España y sabes que con estos pactos no se está defendiendo la unidad de España y es por eso por lo que ahora mismo la gente está llevando también la bandera de España con el escudo recortado ahora sí que sí un saludo a todos amigos patriotas y viva España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!